Hola que tal muchachos, mi nombre es Reinaldo y en esta ocasión voy a mostrarles como pueden levantar su servidor con ayuda del programa Hamachi Si no han instalado el programa Hamachi, bueno en la descripción del video te dejaré un tutorial para que puedas instalar Hamachi De tal forma que vamos a empezar partiendo desde este punto Ya debes tener tu Hamachi corriendo, todo debe funcionar, no debes tener ningún problema con tu Hamachi Es decir, tener una ventana similar a esta Tendrás dos opciones, al menos aquí ya tengo creada una cuenta, en ese proceso de instalación de tu Hamachi También tienes que crearte una cuenta para poder utilizarlo Bueno, aquí tienes dos opciones, crear una nueva red o unirte a una red existente Para ello vamos a crear una nueva red, es muy sencillo, le das clic en el botón crear nueva red Y tu le pones un ID de red, este es un nombre, yo le voy a poner Reinalde Ya tengo aquí creada la sala, ahora voy a invitar a unos colegas, les voy a dar precisamente esos datos El ID y la contraseña para que ellos puedan unirse Bueno, suponiendo que estamos de ese lado, como una persona que se quiere unir a la red Pues es sencillo, viste que tenías la opción de unirte a la red existente O bien aquí mismo le puedes dar en red y unirse a una red existente Que te va a pedir, como te decía, el ID y la contraseña Cuando tu le des a la persona el ID y la contraseña, va a poder unirse, como puedes ver aquí Esta es una persona que nos está visitando desde Argentina Para ello vamos a ejecutar un diagnóstico previo Para saber si realmente tenemos una conexión efectiva con esta computadora Puedes dar doble clic y te va a mostrar un pin Lo puedes cancelar con un CTRL-C para cerrar la consola Y bueno, hasta aquí parece que va todo bien Tenemos conectividad con esa computadora Para ello vas a dar clic derecho y luego en opción Diagnose Te va a salir esta ventana en el que se llama ProveAppear Y luego le vamos a dar clic aquí en detalles Como podemos ver el túnel va muy bien La configuración del adaptador de red también está perfecto El tráfico está perfecto La configuración del otro lado está bien del adaptador Y la configuración del otro lado está bien Eso significa que el firewall al menos permite este tipo de conexiones para Hamachi Bien, esta persona tiene todo funcionando Aquí tenemos otra persona que se acaba de unir Esta persona es de España Así que tenemos dos puntos geográficos distintos Para que corroboren que es muy efectivo este programa Y realmente nos va a dar la mano Vamos a hacer el mismo procedimiento Vamos a darle doble clic para ver si tenemos un pin Y por lo visto tenemos un pin exitoso Pasada esta prueba vamos a darle clic derecho Diagnose Esperamos a que nos muestre la información del peer Y como vemos este ya no es verde Vamos a ver que pasa aquí Nuevamente vemos que el túnel está muy bien La conexión está hecha De manera local mi adaptador está bien configurado También el firewall está permitiendo la salida de esta conexión Del otro lado tienen el adaptador bien configurado Aquí podemos ver que el tráfico entrante está bloqueado Lo podemos interpretar como el firewall De hecho aquí lo está diciendo Que el tráfico entrante para ese dispositivo Para ese host Quiero mencionarte también que ya he hecho las pruebas pertinentes No te preocupes por esto Lo puedes resolver diciéndole a esa persona Que permita el firewall O sea las reglas de entrada En su computadora para el programa Hamachi Y podrás hacer un peer exitoso Ya tenemos estas dos personas Así que como configuramos el servidor Es muy sencillo Para ello vamos a irnos a nuestra carpeta Ya debemos tener el servidor listo para ser desplegado Y vamos a tener también el programa Hamachi aquí al lado Vamos a configurar la IP del servidor Por lo que vamos a utilizar la IP de Hamachi Para ello damos clic aquí Y damos copiar dirección IPv4 Una vez copiada Vamos a la carpeta GameServer Config Luego nos vamos a server.properties Y aquí en hostname Solamente vamos a poner la dirección Le voy a dar un control-v Voy a guardarlo Solo modificamos eso Luego nos regresamos a la carpeta raíz Del servidor Entramos esta vez a la carpeta login Luego en la carpeta config Y luego en el archivo login-server.properties Lo mismo Vas a encontrar una línea llamada hostname Y aquí vamos a poner la dirección del Hamachi Aquí el servidor ya puede reconocer Lo que es la red de Hamachi Para ello vamos a iniciarlo Ejecuto el login Y el game server Esperamos a que cargue todo Bien, para que tú puedas entrar de manera local Basta con que dejes tu L2 inicona dirección IP 127.0.0.1 Esta dirección IP solamente va a ser para ti Ya que eres el servidor Y esta dirección IP hace referencia a local Sabiendo esto Lo que si tienes que hacer Es editar el server address Y poner la dirección del Hamachi Que anteriormente ya has copiado Vas a guardar este archivo Y se lo vas a pasar a las personas Que quieras que entren a tu servidor En la descripción del video Te dejaré el tutorial Para que puedas descargar el programa Y editar el archivo L2.ini Vamos a corroborar que hemos puesto bien la IP Para ello vas a encontrar algo así Similar en la consola Diciendo que se encontró un game server Llamado BART En la dirección IP 25.54.135.135 Que como puedes ver Corresponde a la dirección IP Que el Hamachi ha asignado En mi caso Nuevamente recordarte que El L2.ini debe ser modificado Poniendo en la dirección del servidor La dirección IP del Hamachi Este archivo L2.ini Se lo vas a dar a las personas Que quieras que entren al servidor También recordarte que Esta persona debe estar unida Por lo que aquí como puedes ver Una cuenta se ha creado Yo no he iniciado El juego todavía para loguearme Uno de los muchachos Ya habrá creado una cuenta Que se llamó Paz Y bueno vamos a ver Si es cierto que está dentro del juego Como puedes ver He utilizado la dirección 127.0.0.1 En mi computadora Y aún así puedo entrar al servidor Aquí tenemos un compañero César que ya se ha unido Él está en la red De Hamachi Para que pueda entrar al servidor Quiero recordarte que Para lograr hacer esta conexión La persona debe estar unida A la red de Hamachi Además esa persona debe tener El L2.ini Con la dirección IP De tu Hamachi En este caso Yo estoy siendo el servidor Por lo que he modificado El L2.ini Con la IP del servidor Hamachi Y ellos Han podido entrar Al utilizar ese L2.ini Aquí tenemos otra computadora Que se ha conectado Vamos a hacer las pruebas también Doble clic Tenemos pin exitoso Vamos a darle clic derecho Diagnose Y vamos a ver Que nos dice el PIR También tiene problemas Vamos a ver El túnel es exitoso De mi parte local Todo está funcionando Y por lo visto También tiene bloqueado El firewall Para este tipo de conexiones De Hamachi Sin embargo Podrá entrar al servidor Mencionar también Que los equipos Están todos en verde Bien Aquí tenemos Otra persona que has unido Tenemos de las 3 personas En Hamachi 2 en el servidor Y aprovecho la oportunidad Para mencionarte Que al tener una cuenta Gratuita de Hamachi Solo puedes hacer conexión Entre 5 computadoras Como puedes ver Aquí ya tengo Un icono de alerta Por lo que ya voy a llegar Al límite De miembros de la red Me cuenta a mi también Sería 1 En mi caso Que soy yo 2, 3 y 4 Por eso dice Que es 4 de 5 Porque el límite De conexiones Es 5 computadoras En la red Y bien muchachos Así es como Pueden crear Una red privada Utilizar el programa Hamachi En caso de que No puedan abrir Los puertos De su router O modem De hecho Les recomiendo Que utilicen Este programa Si tienen este problema De tal forma Que ahora puedan hacer Una conexión Con sus amigos Y que entren A probar su servidor Si esta información Ha sido de tu utilidad No olvides dejarme Un me gusta en el video Y like en la página De Facebook Suscribirte al canal Para estar al tanto De los nuevos videos En la descripción Del video Encontrarás La información necesaria Para contactarme Si deseas hacer Una donación Estarás contribuyendo A mantener el canal También atiendo Pedidos personalizados Y ofrezco asesorías Personalizadas Bueno muchachos Nos vemos en la próxima ¡Gracias!